bienvenidos a farmagro su casa bienestar nuestra esencia es el bienestar de nuestros colaboradores si dentro de nuestra casa estamos bien afuera no estaremos más operaciones contamos con un conjunto de personas herramientas para que ustedes tengan los inventarios óptimos y a tiempo nuestra meta es que los pedidos lleguen a tiempo a las encomiendas a sus agencias empacados de la forma más óptima financiero administrativo servimos como apoyo en la gestión administrativa y financiera para propiciar el crecimiento de sus negocios contact center nuestro mayor objetivo es ser un generador de ventas para ustedes mercadeo hemos logrado la mayor penetración de mercado digital en la historia farmagro gracias a ustedes por implementar junto a nosotros la herramienta de tom stopper tei velamos para que nuestros sistemas estén siempre disponibles para el uso cotidiano de las agencias esa es nuestra meta diaria comercial cada una de nuestras agencias es única por eso nuestro foco es y será hacer crecer su negocio trade marketing estamos con ustedes codo a codo nuestro objetivo es que se sienta el poder de nuestra marca de norte a sur andreas steel nos dice un equipo es tan bueno como el servicio que lo acompaña es por eso que procuramos estar de la mano con ustedes en capacitación constante estrategia comercial la inspiración de nuestras estrategias son ustedes las agencias como compañía velamos por agregar valor a su negocio gerencia general el arma de la compañía son ustedes por eso son tan especiales e inigualables directores directores ya son 60 años juntos nuestra inspiración son ustedes nuestras agencias y colaboradores de farmagro de parte de la junta directiva queremos externarles nuestro mayor agradecimiento somos farmagro somos familia ya son 60 años juntos y vamos por más